Empecé como oficial de seguridad. Inculsioné en lo que es la clase de inglés y luego se presentó una oportunidad de gerente nocturno y por el tema del idioma pude aplicar para ello. Bueno, si yo no hubiera sabido inglés y no tuviera el trabajo que tengo ahora mismo, eso es algo fundamental, por lo menos en este trabajo. Bueno, ha sido toda una bendición porque el inglés ha significado un progreso en el sentido de que cualquier oportunidad de vacantes que se presenten, pues, exigen tener ese conocimiento. Nos ha beneficiado a mí, a mi familia, las posiciones que he podido ir escalando e incluso ha mejorado bastante el salario. Hoy en día, el que no sabe inglés tiene las puertas básicamente cerradas. Tiene que ser parte de nuestros valores, de la cultura. Tenemos que estar continuamente en contacto con otras naciones y es el idioma base entre diferentes culturas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.